Por ejemplo, miren las pastillas que compré, yo en un momento las escondí Miren, llamó diciendo que cómo estábamos, que él ya tenía lista la pastilla para bebérsela Ah, oye que estaba diciendo, aquí las tengo, aquí las tengo y me sonaba el bote Y de allí dicen que volvió a comprar otras, a saber que las hizo Imagínate, no las ha ido, no las ha ido Entonces esto está feo mi gente Miren mi gente, que doña María está diciendo que me va a aruñar cuando se muera Ya jodí ¿Deje de cosas? Ay, es cierto No hombre, ya la rayo doña María Bueno, allá tenemos a mi amiga, que está contenta y yo, si me muero yo primero, la voy a ir a aruñar a usted Pobrecito Londres Ya sabe Bueno, estoy con mi amigo por acá presente, Jonathan Amigo, cómo está la situación con Sofonía, qué es lo que le está pasando el día de hoy Miren yo casi le dijera a usted como organización, tiene publicidad, gracias a Dios que usted tiene publicidad en la edición, ¿cómo se llama esto? Ediciones Mendoza Ediciones Mendoza Sí, exacto Viene publicidad usted, yo creo que ya tiene casi la mitad del país Sí, ya por último o más tal vez Usted va hasta La Esperanza, ¿verdad? A todos lados Sí, a todos lados Miren ve Yo casi le dijera a John que le consiguiera No sé si usted le podrá conseguir alguna muchacho Pero es que fíjese que la vez pasada, yo le quería conseguir una quitanilla Y este amigo, usted escuchó que decía que no No, hombre, y no se acuerda que lo invité, que fuéramos el caso que quiso De verdad, mire ve No, quiso ir No quiere Este es que yo lo invité Y él es que no quiere Entonces mire ve Pero hagamos una cosa Hagamos una cosa No, será que ella vaya a ser brava la dueña ya Y tuvo miedo a él No, es que el caso que la conoce Ah, no la conoce No, es que mire ve Vaya, mire, le voy a explicar a usted Porque no sé si doña María me entendió Pero le voy a explicar a usted Mire ve El día de hoy Traje A una chica Para que le dé consejo a este amigo Y no vaya a cometer una locura El problema es que no agarra consejo Ah, pero de esta chica creo que se iba a agarrar No sé si ya la vio Sí, pero no A la que está allá Sí, allá está Ella es la consejera Pero el problema es Que ya diga es él Es que mire Yo le voy a decir una cosa Ajá, diga Es que como mi hermano no ha salido No, no se ha despabilizado Él está cerrado Un tema cerrado Cerrado me tiene Pero cerrado a qué A qué está cerrado Cerrado de que ya por último Como no haya Está que se quiere traer ese veneno Imagínese ¿Y tanta mujer como? Ah, pues el problema es que Como le decía yo Tiene que ir a San Marcos Allá Maranguila La Esperanza ¿Me entiendes? Por palaca ¿A buscar en todos lados? Sí, en todos lados Pero está cerrado aquí En un solo Aquí ¿Sabe cuál es el problema? Que este amigo está cerrado A que la mujer le va a venir a la casa A su madre al burro Y eso no es así Sí, es que tiene que salir largo Pero yo casi le dije a usted No podrá usted conseguir uno por ahí Es que mire Yo Es que mire De la denca Vaya por momento De San Marcos De La Maranguila Es que mire mi amigo Mire mi amigo Yo llegué a un punto Que me puse a pensar Mire Entonces vamos a ir a explicarle Todo eso Vamos a ir a explicarle Todo eso Entonces mire mi amigo El detalle con sofonías Es Yo Tenía algo Intención de presentarle Una chica Pero no es que va a venir Ya como mujer Es para que la conozca Ahora bien ¿Qué tal? Se la presento Y viene este amigo Y le dice Que la quiero Y viene la chica Y le dice Mire Tenemos que conocernos Se enoja aquel Y se pone más grave Sí, verdad Entonces yo por eso dije Que mejor no Es que mire ¿Sabe qué día yo Me queda el chancillón? Ajá Es un lunes Miércoles Así como me avisó ahorita Que él me avisó Ajá Yo iba a acercar por allá O a mover ese fin Ahí también iba a hacer trabajo Cuando me dijo No, no, no Vienen ellos Ajá Exactamente Y luego vi del tambo Que venía volando ahí Ajá Entonces miren Entonces ya estuve yo mejor aquí Ajá Aquel día que usted me avisó De aquel fin allá Iba lejos yo Sí ¿Cómo? Miren No, no, no Estaba Iba largo Ajá Bueno, entonces Jonathan Así está la cosa Yo por eso Desistí De buscarle mujer Porque dije ¿Qué tal la mujer Que yo le busque No le parezca tanto Y le diga alguna cosa fea? Viene que él Se pone más grave Yo voy a ser el culpable Hagamos una cosa Ajá Diga Y esa Lupe ¿Qué tal será? Adiós No, no Pues sí No Esa Lupe Que es de No, no, no No, no No, no Hoy yo decía Yo que Que es puerta Miren Sabe cuál es el problema Sí ¿Se acuerda que yo le dije Que fuera a trabajar en la casa A ver si quiso ir? Él no pone de su parte Correcto Esa no Él no pone de su parte Sí, sí Él no pone de su parte Entonces miren La cosa aquí está No, yo verá yo Un mes por lo menos Exactamente Y le cuento que la casa Ya la empezamos Ahí estamos trabajando Sí, sí Y es más Ella les hace la comida ¿Me imaginas? Pero volvamos Tal vez Tal vez quiere ir O ya se Ocupamos mozos Que trabajen Pues Pero es que Este no quiere Bueno Yo no buscándole Mujerqueando Sino que Ocupábamos un trabajador Y él iba ganando Exacto Entonces No deberá ganar Unos 10, 20 días Por lo menos Me dijo ¿Me imaginas? Entonces miren Ajá Sí, sí Como le digo Pero 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 A ver si podrán Haber O sea Comunicación Pues sí Es que miren La cosa está aquí En que nosotros Bueno El día de hoy Le voy a decir O sea Viene la consejera Le va a dar unos consejos Para que él no ande Pensando en cosas feas Va bien Va bien ¿Me entiendes? Entonces en el siguiente segmento Vamos para donde él Sí ¿Está de acuerdo? Sí, sí Vamos Y también Ahí Como dijo Exactamente Bueno Entonces mi amigo ¿Le parece si nos vamos Para donde vive Este amigo? Sí Bueno Doña María ¿Va a ir usted también? Ay Dios mío Pues sí Para que le dé consejo A usted también Sí Este viejo Puede darle un consejo ¿Ah? Ahí no le voy a recomendar ¿Me pongo a hacerle caso A mi mamá O va a salir peor? Sí No le voy a recomendar ¿Qué pasa en el roguero? Si pudiera haya la solución Alguna lenca por ahí Así pondría andaba usted Pero es que por eso le digo Lo que pasa es que este es algo complicado Sí Sí Mire ahorita estamos hablando nosotros Haciendo planes Pero ya va a ver ahorita Que hablemos con él No Si es que este Tiene que ponerlo claro Pero usted también Ah Ok Sí Pues sí Pues dijo no Por ejemplo Por ejemplo Mire las pastillas que compró Yo en un momento Las escondí Imagina que ahí Llamó a la oficina Diciendo Que como estábamos Mire Llamó diciendo Que como estábamos Que él ya tenía lista La pastilla Para beber Imagina ¿Qué le parece? ¿A dónde fue que llamó? Ya era a la oficina Esta Del cabildo No Este amigo Sofonía Llamó Para decir Que ya tenía lista La pastilla Para beber ¿Qué es la oficina Que llamó? A donde Trabajamos nosotros Ah Sí Yo oí Que estaba diciendo Aquí las tengo Aquí las tengo Y me llenaba el bote ¿Qué le parece? Pensaba con la testuta ¿Qué le parece? Yo voy a hacer O lo que va a hacer ¿Qué le parece? Y de allí Dice que volvió a comprar Otras A saber Que las hizo Imagina Se las busqué yo ¿No las halló? No Entonces Esto está feo Mire Esto está feo Si usted Tanto Por el lado Por el lado Hallara Alguna muchacha Humilde ¿Para qué? Para que Tenga Conecte con él El problema Que vaya a hacer Que no parezca Uno o los dos Y este como es Yo voy a ser El de la culpa Más bien Entonces yo lo que puedo hacer Solo es aconsejarlo Mejor Si dijo Lo asegura Si yo solo aconsejarlo Sí Pero que sí Que consejo Casi no agarra No Pero lo vamos a aconsejar A ver que tal Reacciona Por eso traje una chica Dedicada A dar consejos Ella es experta en la materia Hagamos otra cosa Hagamos Mire Lo vamos a llevar Engañado De un especialista Que le mire la cabeza Como está Mejor hagamos Sí Pero mejor hagamos Otra cosa Vamos a traer La chica Y llevémosla para allá Para que Sí, está bien ¿Verdad? Está bueno Vaya pues Entonces mi gente En estos momentos Vamos a hacer un corte Y va a venir la chica Para acá Por ejemplo Mire Las pastillas que compró Yo las En un momento Las escondí Mire Para beber Ah Sí Y hoy Que estaba Diciendo Aquí las tengo Aquí las tengo Y me sonaba el bote Sí Ay Y de allí Diciendo que Volvió a comprar Otras A saber Que las hice Imagínense Que las busqué Yo No las hay Yo No las hay Entonces Esto está feo Mi gente